Desconocer la palabra de Dios es desconocer a Cristo, así hablaba San Jerónimo, que es el patrón de nosotros los que amamos la Biblia. San Jerónimo nos trae la Biblia a nosotros, nos acerca la Biblia cuando la traduce al latín, al idioma latín y por eso nosotros llegamos a conocer la Biblia. Él nos invita a profundizar en la Biblia y a reconocer en la palabra de Dios nuestra fortaleza, fortalecidos con la palabra de Dios.